¿Qué es el hospital Chetacop? ...el edificio de salud mental y le quedan meses, días diría, al resto del edificio. Y esto se repite a lo largo de toda la provincia, no solamente en San Rafael, pero en San Rafael es uno de los lugares más importantes. Estamos muy contentos de esto, creo que esto es lo que marca la diferencia entre un gobierno que hace y un gobierno que habla. Los gobiernos que atrasan hablan de la magia de las cosas, pero finalmente se cae a pedazos luego la infraestructura del Estado. Las más de 95, 96 escuelas que uno puede haber reparado solo en el departamento de San Rafael, cosas emblemáticas como fue la escuela Icelín y la calefacción, que fue lo primero que hicimos donde tuvieron 18 años sin calefacción los chicos, demuestra que con poco se podía hacer mucho. Y que hoy en día el Estado, si bien la economía, la macroeconomía no nos ayuda en nada, el Estado provincial es parte de la solución y no parte de los problemas como era en el 2015 para atrás cuando gobernaba el justicialismo de Paco Pérez y de todo el equipo que actualmente asesora a la candidata de la oposición que fue parte de ese equipo. Realmente ha sido como toda una inversión muy grande, si uno lo ve, la cantidad de metros cuadrados de ampliación es muy grande. Además del equipamiento que va a tener con Radios X, ya no vamos a tener que movilizar a la gente al centro de cabecera o al hospital. Y es lo que venimos trabajando con la Ministra de Salud y con el Gobernador de fortalecer la alta complejidad en los hospitales y trabajar mucho mejor en la atención primaria de la salud a través de los centros de salud que a medida que van avanzando se van transformando en lugares que contienen a la gente y que no simplemente son lugares donde por ahí se les da algún remedio o alguna atención mínima. ¡Gracias!